La viña de hoy Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti, desde esa noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti, desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores Quiero darte mis canciones que solo te hablen de amor Y si que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Me es monolento, aunque no sea lo que siento En mí Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que hice es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Oye mamacita, tu vuelvo a la vida, mi hermana lo que tú necesitas Mirando una chica tan bonita, me pregunto por qué anda tan solita A verla de las ranillas y mami, más galeré Beliando, alumeando a la vez Justo tranquila que yo te daré una noche llena de placer Cxes Cے Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer La viña te lucha Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada solo nuestro amor Pero llegó un tiempo que todo cambió Y no te preguntes que La distancia esto lo empezó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que pase el final Y no me preguntes si no vas a creer Que yo puedo sacar toda timidez Hoy, hoy Y no me preguntes si no vas a creer Que podemos hacer que haya fuego otra vez Hoy, hoy Solo necesito estar Un rato más con dos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar Un rato más con dos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Música 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 Gracias.